A menos de dos meses de las elecciones subnacionales, los candidatos intensifican su campaña. Hemos tenido una semana terrible con el tema de la inseguridad ciudadana, donde queremos que todos los candidatos firmen un compromiso para tener un plan. En realidad deberíamos ir más allá del debate. Para eso hemos venido. Queremos que firmen este compromiso. Yo, mire, respeto a todos los candidatos, pero les regalaría y les voy a regalar la Constitución Política del Estado. Lo que propone la carta es tema de seguridad ciudadana, un tema a tres niveles. Yo que he estado diez años ahí, creo que él es abogado, no ha leído la Constitución. Pero todo el mundo puede mandar su carta y nosotros vamos a responderle mandándole de regalo la Constitución para que la lea. La doctora es un potencial bastante fuerte, una persona que creo que Santa Cruz necesita. Estamos terminando de hacer los documentos de la doctora Erika Oroza y es nuestra candidata oficial. Va a ser el único partido en Bolivia que tiene tanto a su gobernador y a su alcaldesa, a dos mujeres. Veinticinco años que se vino a Santa Cruz, que va muy bien con esto que hemos posicionado. Con vos somos Santa Cruz. Ellas dicen que ellas son Santa Cruz, que aquí encontraron este calor, que aquí encontraron trabajo, prosperidad. Nos sacamos un almanaque que hoy se está repartiendo a cuatrocientas, cuatrocientos mil hogares. Los que se van a resistir y van a tener más temor a los debates no somos nosotros los que estamos proponiendo nuevas ideas, nuevos planteamientos que sirvan a los ciudadanos cruceños. No somos aquellos que han estado en función del gobierno, que le deben una información a la gente. Costa tendrá que decirle a la gente que hizo por los mil millones de dólares de los nueve años de acción, que hacen unos doscientos millones de dólares más por año.